En un experimento se tienen tres soluciones a cosas de igual concentración y en cada una de ellas se introducen dos electrodos unidos a una batería y a una ampolleta pequeña. De acuerdo al experimento la ampolleta se enciende debido a que existen iones disponibles para conducir la carga eléctrica en la solución y la intensidad de la luz se relaciona con la cantidad de estos. El contenido del párrafo anterior corresponde a un alternativa A teoría, alternativa B conclusión, alternativa C modelo, alternativa D observación o alternativa E ley. Para responder correctamente esta pregunta debes analizar el experimento realizado con el fin de identificar la relación que existe entre lo expuesto y las opciones de respuesta. En la experiencia se presentan tres vasos de precipitados con diferentes soluciones. Cada uno de ellos está conectado a una ampolleta. En base a ello se enuncia una proporción lógica sólida y coherente producto del resultado de un experimento. De acuerdo a lo anterior en el contenido del párrafo hace referencia a una conclusión, siendo la opción B la correcta. Revisa este vídeo cuantas veces quieras. Revisa el link con contenido complementario. Responde el quiz que lleva el mismo título que este vídeo. Y recuerda dejarnos tus comentarios sobre la clase, tus dudas, sugerencias y cuéntanos también si necesitas más material complementario sobre el tema tratado en este vídeo.